El dinero no necesariamente te garantiza ni la felicidad, ni la tranquilidad, ni siquiera la comida. Venir de llevar una vida con mucha abundancia y terminar con la misma abundancia, pero con miles de carencias. Y empiezan ahí las paradojas, que es ser dueño de mucho y no tener absolutamente nada. El sol no tiene oídos, pero su lengua me atrapó, crece la escasez, y hasta la palabra vacío me llenó. La tristeza que yo he tenido se ha convertido en alegría al ver este gentil y lo que dicen de mi hijo. ¿Hay una teoría de que sí se suicidó o se lo mataron? ¿Tú apoyas alguna o no ninguna? Yo creo un par de ambas y te explico por qué. Mi padre tenía una regla muy clara que era nunca usar el teléfono. El teléfono para todos, y él nos enseñó esto, es sinónimo de muerte. Cuando en una situación tan extrema, mi padre, habiendo sido una persona capaz de huir de las historias durante 15 años de manera ininterrumpida y además exitosa, me cabe a mí la duda de que para qué llama a él insistentemente tantas veces al hotel donde nos estábamos escondiendo nosotros de los ataques de otros enemigos, pero que era conocimiento público donde estábamos. Le quiero pedir un favor muy grande en nombre del país. ¿Por qué no hacemos algo para que se entregue y le garantice la vida y se pueda ver con su familia? Yo estoy disponible para eso, yo soy el que tiene mejor voluntad en este caso. Estoy dispuesto a asentar una cárcel intermedia, pero necesito hacer un estudio de esa cárcel porque es que yo no puedo permanecer en una cárcel urbana porque me colocan un carro bomba. Además era un hotel de las fuerzas militares. Yo creo que él entendió en ese momento que nos estaban usando como carnada y que para que no cayéramos todos víctimas de esa situación, él tomó la decisión de que ese día iba a ser su último día. Y por eso llamó y llamó fue a despedirse de la familia y a esperar que la policía o quien fuera que llegó llegara a enfrentarlo y morir en un combate. Es una manera también de suicidarse. Sin embargo, tenía 16 años. Y amenace al país. Nosotros no queremos hablar en este momento, pero yo soy el que lo mató, lo puedo matar a todos los hijos, yo soy el que lo mató en el mal país. Cometí el error más grande de mi vida, 5 o 10 segundos de amenazas públicas, me han costado un exilio y un ostracismo que sigo pagando aún hoy, van casi 20 años. Yo no me quiero excusar en absoluto, yo amenacé a un país. Debo decir que no fui notificado que estaba siendo grabado, creo que era el deber de la periodista informarme de eso. Sobre todo ante la noticia de que cayó tu padre cuando hace 10 minutos estabas hablando por teléfono con él. Así que finalmente entendí que esas amenazas habían propiciado mi exilio automático, que no me dejaba ninguna posibilidad de quedarme viviendo en el país. Pero también 10 minutos después me permitieron reflexionar cuál sería el daño que yo iba a causar en la sociedad si llevaba a cabo esas amenazas. Y te puedo asegurar que sentí tanto terror de lo que podía llegar a ser capaz de llevar adelante, que finalmente pude entenderlo y retractarme y ser consciente de que mis dichos no estaban bien. Conservo unas grabaciones de aquella vez en la que yo me retracto, pido perdón por ese momento de ira y de intenso dolor que viví. Y además hago una promesa ante el país de que me voy a educar, de que voy a luchar por sacar a mi familia adelante y por ser personas de bien. Y gracias a Dios y creo que a mi responsabilidad también cotidiana, he podido cumplir con esa promesa desde hace 20 años de manera ininterrumpida. Esto trascendió los enemigos más íntimos de mi padre y llegó a las esferas más altas al punto tal de que, mira, Francia prohibió que la familia viole el espacio aéreo francés. Una niña de, no sé, 8 años tendría mi hermana, yo tenía 16, mi madre 30 y algo, y mi novia en aquel entonces ahora mi esposa. Entonces, desde ese lugar, el Vaticano nunca nos quiso atender ni recibir, ni la Cruz Roja Internacional, ni las Naciones Unidas, ni varios premios Nobel de Paz. Entonces terminas sintiéndote como extraterrestre dentro del planeta Tierra. Cuando nos miras a los ojos y están de frente, ¿qué fue lo primero que se dijo? ¿Quién fue el primero que habló?